El problema que tenemos aquí es que saben que hay demasiado calor. Si ahorita estamos con lo del calentamiento global, pues saben que la República Mexicana no escapa de ese tema y especialmente lo que es la parte del sureste. Entonces, los animales por lo general tienen su ciclo reproductivo en los meses de calor, en los meses de primavera y parte del verano. Y eso es lo que hace que vayan migrando a diferentes lugares. Por ejemplo, no sé si un perro es de la colonia Presidentes de México, digamos, puede llegar hasta la colonia Minas o Fidel Velázquez. Entonces, esos ciclos de traslado también hacen que sean propensos a agredir a otras personas. Porque si es el perro de la cuadra, pues no va a morder a las personas de la cuadra. Pero si es un perro que camina hacia otro lado, sí puede tomar como desconocidos a otras personas. Las agresiones por perro son un problema frecuente, no solo aquí en el estado. Eso es a nivel nacional. Lo que sucede es que hay una población de perros en situación de calle. Y entre comillas vamos a decir en situación de calle porque hemos detectado que más del 50% de esos animales que agreden tienen dueño. Entonces, ¿qué pasa? Es un dueño responsable que deja al animal en la calle. Y pues tú sabes que cuando la gente pasa, que esté corriendo, caminando, se vuelven muy territoriales a veces esos animales, los perros. Y por eso las personas resultan agredidas. Lo importante aquí es que si una persona resulta agredida por un perro, tiene que acudir primero a su centro de salud. Lo importante aquí es, en esa primera instancia, la atención de la herida. En rabia vamos a decir que no hay urgencia como tal. O sea, de que alguien se vaya a morir de rabia porque ya me murió un perro. Bueno, solamente la urgencia en ese momento es la atención de la herida. Porque puede ser desde una herida leve, en extremidades inferiores, hasta heridas muy grandes, por ejemplo, en cara, en cabeza. Que esas son las de más riesgo, sobre todo si es un ataque espontáneo o es por un animal que presente sintomatología de rabia. Que aquí en el Estado no nos ha pasado. Pero si fuera el caso, de primera instancia, sea uno o lo otro, una agresión leve o una agresión grave en cabeza, tiene que ir el paciente sí o sí a consultar. Al año aproximadamente tenemos en todas las instituciones, tanto Secretaría de Salud, ISTE, SEDENA, etcétera, etcétera, un aproximado de 800 agresiones, 700, varía mucho, pero en promedio está entre 600 y 800 en cada año. Y estas son agresiones que incluyen el panorama general, como te decía, desde el padre de riesgo leve hasta las agresiones de riesgo rural, incluidas algunas que el paciente ha requerido hospitalización. Porque a veces son agresiones múltiples, agresiones en cara, en extremidades, que requieren que el paciente se quiera ahí hospitalizado. Por lo general es uno o dos días.